El autorregalo es una palabra tan linda como poderosa, tan poderosa como necesaria. Es un de mí para mí, que refleja los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos. Y este año aprendí que mereces que te llenen de regalos, de atención y de amor. Pero cada día de tu vida mereces tú misma darte los regalos, la atención y el amor que también compartes con tus seres más queridos. Porque eres más feliz cuando amas, pero te amas más a ti. Descubre en Nike.com regalos que te mueven. El autorregalo es una palabra tan linda como poderosa, tan autocomplaciente como cuando dices ¡Venga a su madre! Pues para eso trabajo. Pero tan frustrante que luego te quejas y dices, ¿pa' qué gasté en esa mamá? Y que refleja los sentimientos que tenemos hacia nosotros. Y este año aprendí a no gastar tanto en regalos innecesarios, que solo satisfacen una idea de consumismo irracional, que me han implantado por medio de una alienación de deseo individual, que promete una felicidad, felicidad que debe mantener al sujeto en su deseo de falta y perpetuar a la sociedad en su infinita infelicidad. Un mecanismo que está tan arraigado que te hace creer que la elección es tuya, pero en realidad fue instaurada a través del adoctrinamiento capitalista. Un gran daño colateral a la sociedad en la que vivimos, que establece y asegura la transformación total y absoluta de la vida humana en un simple bien de consumo. Un simple billete. Un gran daño colateral a la sociedad en la que vivimos 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 en la